Román y yo vamos a platicar sobre el proyecto en sí de la exposición enfocándonos en la técnica del hilado, del teñido de la pluma y de dos piezas que son las que tejió Román. Para dar un poco de contexto, esta es la pieza que empezó todo el proyecto. Fue una pieza que encontró una coleccionista suiza en el mercado de los sapos en la ciudad de Puebla a finales de los años ochentas. Madeleine Hum de Mollet contaba que cuando la encontró estaba tan sucia que no sabía qué era, realmente era un pedazo de tela. Llegó a su casa, lo lavó en agua, en gasolina y ahí vio que salieron las plumas. Y ahí fue cuando contacta a personas como Imgard Johnson, gran analista textil. Conocedora de estas técnicas porque ya había visto piezas similares en el Museo Nacional de Antropología. Y bueno, pues ahí es cuando se dan cuenta del valor de esta pieza tan especial. Además de los hilos de pluma, que son las partes esponjadas, que es esto, pues tiene también hilos de algodón, no solamente el blanco, sino el algodón koyuchi, ya muy pálido en estas zonas. Lana, pero también seda. Este animalito, por ejemplo, está hecho en seda y es un hilo de seda importada, no es una seda criolla local. Es muy interesante la técnica del hilo de pluma porque a pesar de que las plumas han sido utilizadas en otras culturas para construir textiles, como aquí es un ejemplo de las mantas andinas del Perú, arqueológicas. Esta es una capa de las islas de Hawái, este es un manto del oeste de Estados Unidos. Ninguna utiliza plumas en hilo, siempre es la pluma completa, atada, mediante una gran, gran diversidad de nudos, de redes, pero nunca en hilo. Con hilo solamente hemos encontrado estas seis en todo el mundo. La primera, pues, es la que les platicaba al inicio, que formaba parte de esta colección, colección que el maestro Toledo adquiere en el año 2006 y la dona al Museo Textil. Este que es el huipil, que le llaman de la Malinche, donde vemos el hilo de pluma también, la seda, la lana, el algodón, y sigue la misma, esta pieza pequeña, sigue exactamente la misma secuencia técnica que está en este pedazo. Y tiene las mismas dimensiones, tiene la misma, sí, estructura. Y entonces, eso nos, más otros rasgos que ahorita voy a platicar, pues nos hacen pensar que esto fue un huipil como este. ¿No? Completo debió haber sido algo extraordinario realmente. Este se encuentra en el Museo Nacional de Antropología y colaboradores nuestros que están allá nos han platicado que recientemente hicieron un trabajo de digitalización fotográfico 3D con esta pieza, con el huipil, y próximamente va a estar disponible en su sitio de internet. Es increíble porque las fotos son muy, muy buenas. Se puede ver perfecto la técnica, la secuencia, la textura, todo. Después está este manto del que nos habló Mariana la semana pasada. Está en el Museo Nacional del Virreinato. Es originario del Estado de México, de San Miguel Sinacantepec. Y este es un pariente muy cercano de este. Originalmente debió de haber sido un manto tan grande como este. Sin embargo, actualmente solamente se conserva la tercera parte. Los dos son de la misma localidad y son los únicos dos que sabemos exactamente de dónde son. Ninguno otro sabemos con certeza. Esta es una pieza muy interesante. Es una tilma, es una capa que está en Roma. Son tres lienzos de lana. Y todo lo blanco que ven, absolutamente todo lo blanco, es hilo de pluma. Son águilas bicéfalas, son figuras humanas, son aves, son casas. Es genial. Nunca se ha expuesto. Y bueno, pues esperemos algún día poderla ver de cerca aquí en Oaxaca. O si no, a ver si Román se avienta a hacer un trabajo como este. Porque ya hizo algo similar con esta. Esta es la pieza que se descubrió más recientemente, que pertenece a esto, a esta categoría. Y voy a hablar sobre ella un poco más adelante. Lo que quiero decir ahorita es que solamente se han encontrado estas seis. Las seis son más o menos contemporáneas, son del siglo XVII. Y las seis son de México. Aunque no sepamos con exactitud dónde, las seis son mexicanas. Vemos en los lienzos del siglo XVII, esto es un biombo. Este es un detalle nada más, el biombo es muy grande, está en Los Ángeles. Y vemos cómo las mujeres están representadas con estos huipiles de pluma. La textura es tal cual la pluma. Y algunos hombres también traen las tilmas, que es el equivalente a esta pieza. Y todos traen, es muy clara la diferencia en textura de estos tejidos contra los encajes, contra los satines, contra los damascos. Entonces, eso nos permite apreciar que sí eran estos tejidos emplumados en boga, digamos, relativamente comunes y siempre asociados a contextos ceremoniales, rituales. Que la pluma siempre desde el México prehispánico era una cuestión ceremonial. Otra pintura, el biombo no sabemos de dónde es exactamente. Esta sí sabemos que es de Tlaxcala y es más o menos de la misma época. Y vemos a un señor tlaxcalteca recibiendo, bueno, una serie de señores tlaxcaltecas recibiendo el bautizo. Y él, por ejemplo, viste una tilma donde el ribete también muestra esta textura felpada, que es la pluma y que nos remite a esto, ¿no? Porque ese remate emplumado aparece tanto en este, como en este huipil, como en este, ¿no? Y como en otras imágenes que vamos a ver un poco más adelante. ¿De dónde se conseguía la pluma? Pues, de las seis que les presenté, al menos estas dos y estas dos muestran plumón de este pato. Este pato se conoce como pato moscovita. Es un pato que se domesticó hace cientos de años en Mesoamérica. Y en Oaxaca aparecen relaciones del siglo XVI que mencionan que este pato se criaba para aprovechar su pluma en la elaboración de los textiles, ¿no? Entonces sabemos eso a ciencia cierta. Hay otras aves que también se han utilizado, otros patos, otros gansos, pero este es como el más, más característico. Para la exposición, sin embargo, tuvimos que recurrir a otra especie, que es esta de abajo, que es un ganso. Es una especie de ganso y realmente el plumón ha hecho un viaje muy largo. Viajó primero desde el centro de Europa hacia la costa oeste de Estados Unidos y después a Oaxaca, ¿no? Esta compañía en Estados Unidos se dedica a ropa de alpinismo, bolsas de dormir, etcétera, almohadones, cobertores y manejan plumón 100% en muchos calibres y pues ahí es donde hicimos el pedido del material y nos llegó. Es por esto que es tan difícil actualmente conseguir textiles de pluma o hilos emplumados porque la materia prima es muy difícil de adquirir. ¿Y por qué tiene que ser plumón? Porque hay gente que me dice, bueno, pero si te vas a los aviarios, pues que la gente de ahí reúna las plumas y que te las vayan dando. Pero el plumón, como ven en este esquema, en el círculo rojo, es muy pequeñito en comparación de las plumas grandes. Nadie va a tener esa disposición de estar recogiendo entre la tierra, entre el lodo, ese material y después lavarlo. Aquí en Oaxaca tuvimos una experiencia de este tipo, en Coyotepec, en el rancho de la Grana Cochinilla. Manuel Oera intentó hacerlo, pero finalmente tenía a un mozo tratando de recoger lo que pudiera cuando en México Tenochtitlán, en el siglo XVI, había 500 patos criándose y 500 personas recogiendo el material. Entonces, pues estamos con una diferencia muy desfavorable para nosotros. Y se necesita este material porque el plumón, a diferencia de estas plumas más grandes, no tiene esa estructura rígida. Esta estructura rígida, la ausencia de esto más bien, permite que el plumón pueda torcerse con las fibras. Se puede torcer o se puede hilar, que ahorita nos va a platicar de eso Román, porque es tan flexible. Y estos son algunos de los primeros intentos que empezamos a hacer. La técnica se perdió. Estas imágenes de las piezas y de los óleos que les mostré son de finales del siglo XVII. En el siglo XVIII ya no aparece nada. En el siglo XIX ya no aparece nada. En el siglo XX ya no aparece nada. Ciertamente requiere mucho trabajo. Lo acabamos de ver con la recolección de la pura materia prima. Y ahorita vamos a ver también las implicaciones que tiene para hacer el hilo y para obtener el color en la pluma. El plumón siempre es blanco o medio gris. Nunca tiene colores vivos. Entonces, durante la investigación que se hizo en el 2006, se empezó a ver cómo se podía hacer un hilo con ese material. Y aquí están a la izquierda y derecha, Lilia Félix y Arturo Ramírez, dos de mis profesores de ese momento, que ellos tratando de ver en qué material se podía poner la pluma, cómo se podía torcer, pues así es como decidieron que sobre piedra podía girar el plumón sin que volara tanto, como si lo pusieran sobre madera o sobre metal o sobre cuero o sobre papel. Sin embargo, pues la longitud era muy limitada, eran pruebas, y esto ya era largo para las primeras pruebas que hicimos. Sin embargo, en este taller, esto es una fotografía de un taller que hicimos en la ciudad de Puebla en el 2007, cuando el Museo Textil tenía una exposición allá. Y bueno, pues las personas con experiencia en textil, en fibras, en hilados, empezaron a hacer hilos de hasta dos metros de largo en ese momento, y en el aire, ya sin apoyarlo en… ¿Cómo se llama? Las superficies de piedra, se me fue el nombre, este, donde se muele el maíz. Metate, gracias. Ya nosotros llevábamos metatitos del mercado para que se pudiera hacer el taller, pues ellos dijeron adiós sus metates, no nos sirven. Lo empezaron a hacer casi en el aire, poniéndose entre dos y tres personas a la vez para hacer estos hilos. Esta experiencia la replicamos después en Oaxaca. Aquí son imágenes de Teotitlán del Valle, donde llevamos el taller, y tanto Moisés como Román, Moisés de Cajonos, de San Pedro Cajonos, que ya habían tenido algunas experiencias con este hilo, pues dieron prácticamente el taller a compañeros de allá. Pero antes de ese taller, vimos este aquí en el Museo Textil. a dos meses de haber abierto el museo, tuvimos este taller con personas de varias partes del Estado. Y bueno, aquí está Román, con la chispa ya en los ojos de cómo hacer hilos más largos y aprovecharlos mejor. Para este momento no teníamos plumón de buena calidad, eran almohadones comprados en tiendas departamentales, desechos, y obteniendo lo que se podía, porque es una mezcla siempre de plumón y pluma grande. Entonces, por eso ven que las plumas están por todos, por todos lados, y se estaba luchando mucho para hacer el hilo. Y Román nos va a contar más de eso y de esa pieza que empezó a trabajar. Hola. ¿Así está bien? Muy buenas tardes. Creo que ya nos conocemos varios. Gracias por la asistencia. Bueno, yo quiero hacer hincapié. Gracias a Héctor, yo lo conocí antes de la apertura de esta institución, este Museo Textil. Me acuerdo que se hacían reuniones allá en la Biblioteca de Jardín y el Ludo Botánico y coincidimos, ¿no? Donde el doctor Alejandro de Ávila nos presentaron y todo eso, ¿no? Y él, aquel entonces, estaba haciendo su tesis. Y sobre, exactamente, sobre la pieza, la primera pieza que se encontró. Y sobre esa tesis, él encontró la técnica de esta pieza. Cómo está constituida esta plumatorcida. Entonces, pues, yo, gracias a él, pues, se pudo recuperar esta técnica. Porque a simple vista, si yo lo pudiera yo ver en la tela, no lo hubiera yo captado. Necesitaría yo quitarle, deshacerle un pedazo para poder ver cómo está estructurado. En cambio, él, pues, ya tiene su... Le dieron toda la tecnología, ¿no? De verlo hasta los tintes, se pudo ver. Entonces, gracias a él, existe también... Lo que hice yo fue echarlo a andar y hice de mis... Así, mis pruebas, ¿no? Hubo también muchos fracasos en eso. No fui directamente como está construido. En un principio, pues, empecé a hilarlo y ya cuando tuve una madeja de hilo, la empecé a tener. Pero, ¿qué pasó? Con el calor, la torsión que le di, se aflojó y se volaron todas las plumas. Y qué triste cuando vi en la gran acochinilla viendo flotando todo lo que es este... los plumones ahí, ¿no? Entonces, pero eso me dio mucha idea de cómo reconstruirla ya con color, ¿no? Entonces, a raíz de eso... Pero antes de eso, acertadamente, dice Héctor que me vino a... Ahora sí, a nutrirme gracias al curso que dio acá. Entonces, eso me dio muchísimas ideas de cómo construir. Y dije, pues, ya esto ya la tengo solución, ¿no? Aunque en la forma de... como yo trabajo, ¿no? Anteriormente, los prehispánicos, quién sabe cómo lo hicieron, ¿no? Esa es la icógrita. Porque no tenían, ahora sí, la rueca o el entorno. En cambio, yo lo solucioné con el torno, ¿no? Y este... La primera que me llegó, pues, este... Había visto... Anteriormente yo había visto códices, ¿no? En los códices que había en estos. Y en aquel entonces también, este... Tenía yo comunicación con la antropóloga Marta Turok y le dije, ¿qué son estas piezas? Y dice que hay muchas también polémicas sobre estas piezas, ¿no? Y eché el ojo al otro. Este. Dije, esta me pareció maravillosa. Dije, voy a interpretar esto. Entonces, aquel entonces, este... Mi consulta era... Me enamoró mucho con la antropóloga Marta Turok. Le dije, mandé una foto y le dije, ¿qué es esto? ¿Cómo está construido? Es que hay mucha polémica. Hay unos que dicen que son, este... De reserva. Y me dijo también que es, este... No me acuerdo que... No, me dijo como dos nombres. Entonces, me dijo, pero... Acuérdate, dice que esto no está hecho con lana. Sí, le digo, sí, yo entiendo eso, ¿no? Entonces, le dijo... Yo de mi origen, pues, este... Casi, casi le meto un poquito de lana, porque ese es mi origen, ¿no? Esa es... La lana es la que manejamos allá. Entonces, como yo tenía ya referencia un poquito más sobre el hilo, entonces, como... También, como decía Héctor, por el material, la primera vez que lo conseguimos fue en un mercado, en unas tiendas de esas departamentales, ¿no? Pero estos plumones están muy fragmentados. No está... A diferencia de lo que trabajamos ahorita, el plumón está entero. Estas estaban muy, muy fragmentadas. De hecho, la pluma, toda la pluma, hay una partecita que se parece al plumón. Todavía le quitamos eso a aquel entonces, ¿no? Imagínate, entonces, era una nube... Estar en una nube de plumón, ¿no? El siguiente. Este es el plumón, ¿no? Que trabajamos ahora, ¿no? Que está completo. En cambio, la que trabajé con esta pieza, está muy fragmentada. Ahora... Yo busqué la forma de cómo obtenerla. Entonces, necesitaba yo un saco, un saquito, para ponerlo dentro del saco, el plumón, y dentro de ese plumón, de ese saco, se tine, para que no se escapa, se escapa nada. Pero, a la hora de sacarlo, así se ve, ¿no? Este es un plumón, este... Son plumón mojado, tenido de grana. Ah, aquí está el azul. Así se tine, dentro de la bolsita, se tine. Entonces, para que no se escapa ningún plumón. Otra. Esto ya. Y hay muchísimos problemas que tuve. Por ejemplo, nunca imaginé que el plumón se reduce el volumen demasiado. Demasiado. Entonces, este... Y el otro, ¿cómo volverlo a su estado normal? ¿No? Y al momento de cómo mojarla, no se puede mojar. Meterlo en el agua, dentro del saco, entonces se flota, se flota, se flota, no quiere introducirse, y no quiere, y no quiere. Entonces, todo eso viene solucionando. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está? ¿No? Entonces, este... Me vino a dar mucha experiencia. Igual, de esta forma, también este es de grana. Otra. Esto ya es este... Un color amarillo, ya esponjado. Otro. Sí, el otro. Este es un color café. El verde. Para obtener el verde, necesitamos lo que es el amarillo primero y después el anillo. Pero se comprimió muchísimo que ya no supe ni cómo darle su volumen nuevamente. Y usé estas cartas para darle el volumen nuevamente. Pero estuvo fragmentado. Sí se dio el volumen, pero se fue fragmentando. No fue por sí sola. Otra. Este es el hilado ya. El hilado tiene dos almas. Y entre las almas van introduciendo lo que es el plumón. y se va dando, torciendo la rueca. Como digo, uso yo la rueca. Otra. Este es el azul. Se va torciendo y se va metiendo el plumón dentro del... de los dos almas. Y las primeras veces también lo que aprendí es no le di torsión a cada alma. Y se me complicaba muchísimo. Ahorita se tiene que torcer por individual las almas para que a la hora de la unión es automático, solito se empiece. Ya no se sufre mucho. Este es el color amarillo. Y como ven, como el malacate ya tiene un poco... ya tiene más este... pluma torcida. En ese malacate estaba ya calculando de 100 gramos de plumón. mide alrededor de 180 a 200 metros de largo, dependiendo del calibre que vamos a hacer. Porque se puede calibrar, se puede meter más plumón y es un poquito más grueso y se reduce los metros. Y se puede hacer casi, casi dando uniformando el plumón hasta nos puede dar más de 200 metros. Todo depende del calibre que queremos hacer. Este ya es una madeja de plumón. ¿Otro? Este es el resultado. Yo tenía siempre el cubrebocas. ¿No? Siempre el cubrebocas. ¿Por qué? Porque todavía hilado estaba soltando muchísimo. Porque eso ya está muy fragmentado como usamos acá. En este proyecto que hice, usé esos almohadones de estas tiendas. ¿No? Esos son los mismos. Ajá, este es ya el tejido y ya empecé el proyecto que quería hacer. fue al principio quería yo echarme para atrás porque este sí era muy molesto saltaba mucho y ensuciaba mucho lo que es y la lana con la pluma tiene una inercia como que jalan ¿no? La inercia. Entonces electricidad ajá jalan y se combina con la lana fácilmente y la lana no lo suelta así fácilmente. Es una de las cuadridas que yo también observé. Este ya es un poquito más avanzando la tela y va bueno ustedes conocen la teotilada ¿no? Vamos trabajando un pedacito por pedacito y se va avanzando. Este ya se ve un poquito más allá del resultado. Si se ven acá abajo de la tela abajo hasta abajo en el suelo mira cómo están tirados muchísimo a pesar de eso todavía estaba soltando para arriba y para abajo y curiosamente los que están abajo ya es muy esponjosa ya es muy finita y eso sí se pudo reciclar también. Esta es la limpieza ya de la pieza otra se me ocurrió pegarle estos maskin en todo lo que es este lo que es este el tejido de la lana para poder ayudar a adherir la pluma que está sobre la lana limpiarla darle esa forma como está entonces jalarla y sí nos ayudó muchísimo a la hora de quitar porque quitando una por una nos llevaría muchísimo tiempo y sí nos ayudó un poco o sea este ya es el resultado este es el resultado final que tienen acá esta pieza para mí significa mucho ¿por qué? porque al mismo tiempo tiene un efecto óptico están jugando nada más con rombos y cuadrados pero cuando tiene uno la pieza así no se ve cuando está lejos cuando tiene este efecto muy bonito el efecto el movimiento que tiene y esta es la que está en el museo ahorita pues además de lo que acaba de decirnos Román a mí me gustaría agregar y quizá tú podrías hablar un poco más de eso del teñido ¿no? como ven esta que es la paleta que él tenía en ese momento en 2008 no se compara con lo que tenemos ahorita en 2016 ¿no? en este momento los colores eran muy bajos muy opacos y ahorita por ejemplo en el muestrero que tenemos en la exposición ya hay diez colores de rojo diez tonos y saturaciones de rojo cuatro de amarillo seis de azul cuatro verdes y todos son mucho más ricos en color que esto y esto se debe también al proceso de experimentación que Román ha tenido de cuidar la temperatura de la limpieza del teñido cuidar las proporciones de material a teñir con respecto al material tintorio no sé si quieres hablar un poco de eso bueno esta pieza como les decía yo me enseñó muchísimo al principio vuelvo un poquito para atrás agarrando un poquito de plumón si lo metiéramos en el agua no se moja no se moja y no se moja y lo que encontré ahorita lo que hago ahorita es un poquito de carbonato de sodio y un poquito de jabón neutro y a 40 grados solito se va para dentro solito lo jala y así rapidísimo y así lo mantengo a unos 50 llego hasta cuando está muy sucio a los 70 grados ya lo dejo reposar hasta ahí ya en cuanto a los tintes pues no fue tan bien experimentación a raíz de eso empecé a tomar muchos cursos acabo de tomar otros cursos ahorita con esta simposio que vino michel garcía y anteriormente estaba adjudicándome sobre el tenido perfeccionar no más que nada perfeccionar mi técnica para no porque me pasó una cosa se maltrata si te pasamos de temperatura como decimos se chamusca y ya no se puede volver a su estado normal del rumo entonces dije yo son tantas cocciones que doy entonces de ahí se maltrata entonces darle un poquito más de suave a lo que es la temperatura para poder ahora sí no maltratarlas y efectivamente así fue ahorita llegando ya a la temperatura de 90 80 grados hasta ahí se apaga y ya y una de las cosas que yo aprendí es quitarle lo que es la cera es un tipo de cera que tiene las primeras tenidas que yo le di el color rojo que tenía yo acá ahorita era rosita un rosita y no quería subir le echaba yo más grana y no subía y no subía y curiosamente cuando vi que si tenía una especie de cera de producción del ave entonces hay que quitar eso para poder adherirle el color y ahorita pues ya tengo varias técnicas de cómo han tenido hasta en frío se puede tener pero eso depende de qué estamos hablando pues tras esta pieza de hace 8 años le encargamos otro reto a Román que era esta pieza que se encuentra en el museo del diseño del Cooper Hewitt en la ciudad de Nueva York y se lo encargamos por un motivo que al final ya no pudo ocurrir como lo pensábamos la idea original de la exposición era reunir las piezas las seis piezas antiguas y después mostrar las producciones contemporáneas por muchos motivos eso no se pudo hacer y en el caso particular de esta pieza está muy muy dañada ustedes ven en esta imagen todos los faltantes que tiene en la tela las roturas tiene muchos parches incluso de cuando la pieza se seguía usando ya estaban parchándola y la pieza originalmente estaba en el museo metropolitano de ahí pasó al Cooper Hewitt que están a solo unas cuadras de distancia y en ese inter se dañó la pieza entonces me dijeron imposible que la pieza salga del museo y bueno pues como aún en ese momento seguíamos nosotros intentando reunir las seis piezas virreinales dijimos bueno pues Román creemos que lo puede hacer que puede hacer una réplica de interpretación un poco de historia de esta pieza nadie sabe muy bien de dónde viene ni para qué se usaba en un inicio se pensaba que era de Perú así estaba catalogada cuando la investigadora Elena Phipps y Lucy Comoner empezaron a trabajar esta pieza en el 2006 al mismo tiempo que se está estudiando la pieza aquí Elena y Lucy detectaron grana cuchinilla en el rojo detectaron Zacatlaxcali una planta también tintora en México en el amarillo detectaron el hilo de pluma aquí en los blancos y tanto el verde este verde como este gris como este amarillo y como el rojo no es lana no es algodón es pelo de conejo entonces todo ese hilo es pelo de conejo cuando ya se encontraron esa combinación de elementos dijeron esto es mesoamericano y mexicano por todas las técnicas que relata Sagún del hilo de pluma del pelo de conejo de la grana de los tintes no corresponde con el mundo andino y entonces hasta ese momento se adjudica a México más allá de eso realmente no sabemos qué es probablemente fue algo ceremonial un paño de altar tenemos una cruz tenemos manchas de cera en la pieza original pero pues tratando de entender un poco más a qué se podría parecer empezamos a encontrar estas imágenes en iglesias en España en Zaragoza del siglo XIV de Artemudéjar sabemos obviamente que la cruz pareciera la cruz dominica pero bueno qué más estaba pasando en ese momento y entonces tenemos estas fachadas de Artemudéjar en ladrillo con los escudos de cruz esta es otra todas son del siglo XIV porque algo que también me interesaba mucho es estos salientes que tienen en los brazos de la cruz además de la flor de lis en la punta y estos brazos que salen no son tan tan comunes a esa altura siempre están más cercanos a la flor como ayer y hoy hemos estado platicando con algunos colegas que decían no pero es que es el nacimiento el desplante de la flor pero aquí está muy simétrica y además en otros casos además de la simetría que se ve tenemos las retículas en diagonal que esto podría ser mitla en cualquier momento sin embargo en este momento aún no había ese contacto entre España y América cuando lo vemos de cerca vemos que esta pieza casi sería una combinación de estos dos elementos y después la última iglesia que encontramos es la más sorprendente además de seguir teniendo esas retículas en una de los portales tiene esta composición son los diamantes con la cruz foliada con el recruce en cada brazo y además la sección de la cruz que iría en la siguiente fila tanto arriba como abajo que es exactamente la misma composición que encontramos aquí no estoy diciendo de ninguna manera que pasó este motivo del mundo mudéjar a la orden dominica y de los dominicos a las manos indígenas no simplemente estoy enfatizando los paralelos formales y la riqueza iconográfica que siempre se vuelve un diseño no siempre tiene ese potencial de diseño además mientras esto estaba ocurriendo en España en el siglo XIV pues en el siglo XVI con el establecimiento de la orden dominica en América pues también empezamos a encontrar representaciones muy similares estos dos están en Tepozcolula estos dos en Yanguitlán este en Santo Domingo este en Acolman en el Estado de México y todas tienen esta cruz foliada y además el recruce al centro es muy interesante ver cómo viajan los diseños de una cultura o de un momento histórico a otro de un lugar geográfico a otro y cómo se van interpretando en otros medios mientras que aquí es ladrillo aquí es piedra y aquí es hilo de pluma de conejo y de algodón si era para mí muy importante encontrar algún referente que explicar estas salientes que tiene el tejido se nota a leguas que es algo intencional no es una línea que trata más o menos de ser recta sino que es algo a propósito y lo enfatizo porque es algo que Román tuvo mucho en cuenta al momento de elaborar la pieza además de esto encuentro esta cita de siglo mediados del siglo XVI donde se está hablando del quinto real el impuesto que se mandaba al rey España en España y además de las mantas de pluma que se mencionan aquí arriba abajo menciona elementos religiosos exclusivamente religiosos palios y otros armamentos de templos frontales lo cual era de pluma algodón y pelos de conejo esa descripción no aparece en la indumentaria por ejemplo no aparece en los atuendos de guerreros no aparecen las tilmas no aparecen los huipiles entonces creemos que realmente esta mezcla bueno a partir de esto y las huellas del diseño pues es muy muy probable que esto sí haya estado sumamente reservado a un contexto mucho más especial que la pluma la pluma con los hilos bueno pues con todo este antecedente y con el deseo de hacer una réplica tuve oportunidad de ver la pieza de cerca en Nueva York y empecé a tomar notas notas como yo según yo estaba quedando más o menos claro y además tratando de emparentar las medidas en centímetros con las cuentas de los hilos porque era yo podía decir esta cruz mide 10 por 11 pero yo sabía que la pregunta de Román era cuántos hilos de urdimbre tiene entonces lo que iba haciendo era transportar a la par registrar esta medida en centímetros y a la par registrar cuentas de urdimbre y trama para cada uno de los pequeños elementos con esas cuentas pues Román tuvo la tarea de traducirlas al telar este proyecto para mí fue uno de los mejores retos que he enfrentado y una cosa es ver la pieza yo le había comentado Héctor esta pieza se puede hacer una réplica totalmente igual pero necesito ver la pieza para ver cuántas vueltas se está dando en cada sección y lamentablemente yo no tengo visa para ir a verla y Héctor fue de mis ojos y me trajo unas fotos de si eran de muy buena calidad que al principio vi bueno el diseño para mí es muy fácil sacarlo pero cuando vino regresó sabes que me dijo mide 15 centímetros ya me complique la vida y ya me dio las medidas y en las fotos también conté hilo por hilo y darle cuando hice mis cálculos estaba yo hablando de un peine que nosotros manejamos 30 hilos por pulgada en una pulgada tenemos 30 hilitos dije ya ahora sí me complique la vida ya ya lo que trabajé en el papel milimétrico pues no hay problema nosotros conocemos la simetría y empezamos a prepararlo con el pelo de conejo el pelo de conejo también se hilaba a este calibre muy muy despacio es totalmente frente a la lana totalmente frente a la seda Héctor compró dos madejas de hilo de pelo de conejo de dos cabos y yo le quité una madeja le quité un cabo entonces le hice dos solo cabos y el primer cabo le quité la torsión al quitarle la torsión solito es como es muy resbalosa es muy resbalosa no tenía consistencia no tenía en sí como la lana solito se amarran estos no a lo mejor su estructura es muy lisa entonces como que se van soltando pedazo por pedazo digo no puede ser entonces lo empecé a hacer por metro quitarle la torsión por metro y empezarle otra vez eran cositas de acá y empezar a empalmarle con la arveca sí podía hacer este calibre que me estaba pidiendo pero era muy lento y yo le dije Héctor ¿sabes qué? está muy muy este espacio el trabajo sí se puede hacer pero no te lo voy a entregar tal fecha y la fecha viene viene nuestro contraparte también y al mismo tiempo estaba yo hilando y teniendo todo lo que los artistas que trabajaron acá entonces es que realmente complique la vida ¿no? y yo le dije pero sabes que tengo un calibre de hilo de hilo de lana y pedimos este calibre y lo tenemos de hecho él vio él vio las muestras de los tintes porque él vio lo que es la pieza original ¿no? y medio más o menos ahí la llevamos con los colores porque la foto sí distorsiona totalmente los colores ¿no? pero sí llegamos más o menos a hacer bueno más que nada es una interpretación que yo hice porque eso no es una réplica una réplica sí se podía hacer pero necesitaba yo la pieza original para ver cuántas vueltas tiene cada sección ¿no? contarlas y calibrarlas que sí se podía hacer eso fue el pelo de conejo fue uno de los retos que están todavía pendientes y el tejido en un principio cuando empecé el tejido tenía ahí un pedacito y la vista como que no me ayudó muchísimo y este usé primero un 80 en un solo cabo y a la hora de estar trabajando normalmente nosotros cuando estamos trabajando en telar y pasando hilo por hilo en lugar de torcer el hilo el urdimbre se le quita la torsión y empezó a derretir mi urdimbre y yo le comentaba a Héctor ¿sabes qué? voy a echar para atrás otra vez y vuelvo a las fotos nuevamente de lo que me dio Héctor y como estas tecnologías se puede acercar y vi y dije aquí está el problema encontré mi problema esta señora que lo trabajó lo trabajó en un 80 pero en dos cabos y empecé a dar vuelta a dos cabos y empezó nuevamente y dije esta es la consistencia este es el calibre aquí también aprendí lo que es la pluma hilada la pluma hilada en el cual consiste hilar la pluma junto con el algodón irle dando torsión pero ya juntas esto se carga al mismo tiempo ya cuando vine y le dije Héctor ¿sabes qué? habían pelitos brincando ahí pelitos nada más es el plumón y me dijo Héctor es que ahí el de allá tiene un poquito más entonces al mismo tiempo yo estaba hilando así y le adicionaba yo en la mano otros cuantos plumones para que brincara y así fue la solución pero si le damos un poquito más de plumón al algodón no sirve el plumón no sirve para torcerse en sí misma se necesita una consistencia de algodón para poder sostenerse eso fue uno de los conocimientos que tuve en esto yo trabajé también en la misma técnica del pintado del urrimbre por eso vieron el pintado del urrimbre se trató de llegar a lo más cerca a la pieza porque vimos que si en todo lo que está deteriorado tenían puntitos negros eso quiere decir que esa señora pues sí la trabajó también y este es el resultado los colores un poquito más el de abajo es la interpretación que yo hice el de arriba pues es el original yo creo que aquí fallamos un poquito en los colores pero es el tiempo que nos va a dar otra vez el color pues sí es un poco el tiempo personas quienes estudiaron esta pieza en el 2006 les mandamos fotografías y nos decían eso ¿no? es más verde sí ciertamente es más verde pero también tenemos 400 años de diferencia entre una y otra tenemos polvo tenemos cera tenemos parafina tenemos mugre tenemos muchas cosas encima tenemos decoloración ya y bueno finalmente también es una interpretación una interpretación que nos remite a ese momento mucha gente que ha venido a ver la exposición al llegar a esta pieza dice ah esta es una de las antiguas sí es una de las antiguas porque se estamos evocando pero está hecha en el siglo XXI y bueno lo que Román explicaba de los hilos es muy importante el pelo de conejo sí es algo que queremos en algún momento volver a o más bien experimentar en este momento fue solo lana merino de muy buena calidad que Trine nos ayudó a conseguir y Román estuvo a cargo de dar los calibres necesarios los colores aproximados y finalmente conseguir esta textura estos son los pelitos que Román mencionaba yo le decía es que en la original se ve ese relieve se ve un poco más y entonces es que él empezó a meter un poco más de pluma durante el proceso del hilado y bueno pues finalmente el proyecto no se ha tratado nada más de ver un rescate de volverlo a meter o circunscribir a un tela de cintura o a las combinaciones cromáticas que vemos en las piezas antiguas sino también traerlo al presente a nuestra realidad que el hilo emplumado puede funcionar como funciona un hilo de seda de lana de algodón de metal de muchas otras cosas y que sea parte de un lenguaje contemporáneo no nada más como materia prima sino en los colores que Román empezó a desarrollar pues también vemos ya una contribución en las prácticas contemporáneas de teñido ya tenemos otras recetas otra manera de acercarse a un material que se ha usado al menos en México durante muchos siglos entonces esto ha sido muy satisfactorio como uno de los resultados que al principio no veíamos en el proyecto pero que conforme se desarrolló pues lo fuimos apreciando y valorando mucho más y creemos que siempre cuando logremos resolver la parte de obtención de la materia prima pues podríamos volver a colocar estas piezas aunque claro yo les mencionaba al inicio que siempre estuvo donde estuvieron estas piezas circunscritas a espacios ceremoniales rituales siempre era una personalidad especial quien las podía comisionar quien las podía vestir probablemente si resolviéramos el tema de la materia prima seguiríamos más o menos en ese mismo estatus no es una cosa fácil no es una cosa rápida no es una cosa sencilla entonces eso requiere que estas piezas automáticamente entren a una categoría distinta y entran desde mi punto de vista a una categoría de objetos completamente artísticos y que ponen a México y a sus expresiones culturales y artísticas muy en alto siempre estamos hablando de que es lo mexicano pues aquí tenemos una muestra muy clara de algo que es muy muy mexicano ¿quieres agregar algo más Romero? pues muchas gracias